Ahí va el valle, y luego, qué chole, ahí era atacarlo, todavía tienes hasta un cuerpo, ya lo prometí. ¿Va a ir nubes y claros? ¿Va a que va a acertar la tele? No hace tanto frío, raro, tiene que llover, tiene que llover, como no llueva, estamos listos, la cantidad de gente que se acumula por estos pueblos en tiempo de verano, no sé si habrá capacidad de agua para tantos, como no llueva, no sé si estamos en Asturias, pero si no llueve, como cualquier otro sitio, que no sabemos lo que es, me acuerdo cuando estábamos ahí en el puerto de San Fernando, estábamos ahí montando la nave de la Ford, la carretera de Rota. Y cortaban el agua, y estábamos en Valde la Grana, zona residencial, ahora teníamos un piso alquilado. Y tenías que andar vivo y rápido, que a las 7 de la tarde cortaban el agua, que no te ponías, no te podías duchar. Terrible. Aquí no sabemos lo que es eso, y esperemos que no lo sepamos nunca. Mira, aquí no es que entrar al agua, es que ahí, lo digo, dentro del agua. Sí, da los palos, por ahí a rayos, para allá, y a grafite. No sé, qué moda es esto. Están todas las papeleras pintadas, todas las paredes, farolas. Porque, bueno, allí en Vurela, en el puerto, el muro que hay, está grafiteado. Pero hay grafites guapos, son dibujos, y está, nada. Aquí hicieron uno ahí en la playa, y tiraron la pintura toda por suelo. Por lo menos, límpialo. Ocho. Bueno. Nunca quedaban feos ahí, los grafites. Pero los grafites de verdad, guapos. No las cuchillerías aquí por ahí. A la mar, sí, tampoco agria. A ver. No tanto, parece, pero no tanto.